Ya que hemos vivido nuestros días, estamos viviendo todavía el remace del Temporal en una ciudad como Elche. ¿Cómo se prepara de repente un Temporal cuando te avisan que se puede paralizar todo? Bueno, nosotros tenemos en primer lugar decir que tenemos un equipo de funcionarios que son los que dependen de la Concejalía de Emergencias, que son realmente los expertos, los profesionales, que son los que realmente preparan todo el dispositivo. Hay un coordinador de emergencias que es el intendente principal Jesús Andreu y él es el que de forma inmediata, que recibimos una preemergencia o una emergencia, bien por lluvia, por frío, ponemos en marcha todo el protocolo que ya estaba previsto ante estos eventos. Movilizamos Protección Civil, movilizamos DIA, movilizamos a la Policía Local y realmente lo que intentamos es paliar los efectos que ese Temporal, bien sea de lluvia, de frío o de nieve, pudiera causar a la población. Bien, sobre todo estamos ahora mismo preocupados con las personas que duermen en la calle, a las que le estamos dando una atención prioritaria. Todas las noches le está saliendo DIA Protección Civil a la Policía Local para atenderlos. Y, bueno, como digo, intentamos, bueno, pues paliar estos efectos que tiene este Temporal. También prestamos una atención importante al tráfico, al tráfico de la ciudad. Y, bueno, pues en cierta manera es poner en marcha toda una maquinaria, de cierta manera también compleja, pero bueno, ponerla a funcionar al servicio de los ciudadanos. Sí, bueno, en un sitio así tampoco acostumbrados. Será mucho más la parálisis de la gente en el tráfico, en la ciudad, y además en una ciudad como esta con tanta pedanía y tanta extensión. Sí, realmente eso complica todavía más, porque realmente a lo mejor en la ciudad, lo que es el casco urbano, no se ha producido ningún tipo de problema, pero en cambio, como sucedió ayer, debido a la lluvia, en algunas pedanías sí que teníamos que estar cortando el tráfico en determinadas vías, porque el agua había inundado, como pasó en Arenales, como pasó en La Hoya, por ejemplo. Bueno, vamos a las fiestas, que al final es un poco la parte divertida, los dispositivos de emergencia seguro que son menos divertidos. Una persona dedicada a la política, uno más que viene de la abogacía, además de los 35 años, ¿por qué tiene esa repercusión o ese encaje, la abogacía y la política? ¿Hay tantos abogados metidos en la política? Bueno, realmente yo pienso que también, fundamentalmente yo creo que la política y la abogacía tienen realmente puntos en común, es decir, realmente a mí no me llama poderosamente la atención el que haya muchos abogados dedican a la política, porque realmente la filosofía o la base del estudio de la abogacía tiene una rama intrínseca con la política, y por lo tanto entiendo que a las personas, a los profesionales que les gusta la abogacía, pues ahí habrá un porcentaje elevadísimo que también les guste la política. Y una de las fiestas más importantes, y además a la cercana, es la Semana Santa, que hablábamos hace un ratito de ello, y efectivamente es una, digamos, no es una normal, una persona socialista, que a su vez haya sido no solamente que sea creyente, que eso evidentemente no tiene a su plan de la que ver, sino que es el presidente de la Junta de Mayores de Cufladías y Hermandades, y que siga siendo, de hecho, que siga siendo como eres el hermano mayor de las hermandades de la Deuda de Frasolación. Esta combinación, me imagino que te lo han preguntado de una vez, ¿cómo se combina con los conceptos? Bueno, realmente, hombre, es llamativo, en principio puede resultar llamativo, para mí no lo es, entiendo que una cosa es la política, desde el punto de vista del servicio público, y otra cosa, bueno, pues es el sentimiento o la creencia religiosa que cada persona pueda tener, que en este caso entiendo que en ningún momento excluye, es excluyente. Decir que es cierto que a lo largo de mis años, tengo una larga trayectoria de la Semana Santa, y bueno, pues sí que me he encontrado con algunas actitudes que no entendían, como una persona que procede de una ideología socialista, pudo llegar a ser presidente de la Junta Mayor de Confradía, que yo actualmente soy el presidente de una hermandad de Semana Santa, llevo ya más de 25 años de presidente, o de hermano mayor, y bueno, me he encontrado con algunas actitudes en ese ámbito, bueno, de incomprensión. También es cierto que en el ámbito de la política también me encuentro con algunas actitudes de este tipo. Pero es decir, yo siempre he luchado porque la Semana Santa se mantuviera al margen de cualquier maniobra política, en el sentido de que entiendo que la Semana Santa es una manifestación religiosa, evidentemente, bueno, no se puede entender de otra forma, pero también es una manifestación cultural, es una manifestación de una tradición muy enraizada en el pueblo, en la ciudad, y la Semana Santa tiene cabida para todo tipo de ideologías. Y por lo tanto, siempre he luchado para que la Semana Santa realmente sea un marco que aglutine a todos los ciudadanos y ciudadanas y que no sea un marco excluyente. Además, parece, al final, que el tema religioso se trata de entender, ¿vale?, que el misteri tiene otro concepto y también es un tema religioso. Claro, y a mí me llama poderosamente la atención esto, es decir, oye, esa persona que dice, ¿no?, el misteri es... La madre de Dios, que no me la toques. El misteri es un hecho religioso, es decir, indudablemente, estamos hablando de la escenificación teatral, de la muerte y la extensión a los cielos de la Virgen. Bueno, si esto no es algo religioso, pues, apague, vámonos. En cambio, sí que es cierto que en determinados ámbitos se han ocupado o se preocupan por intentar ocultar el elemento religioso del misteri y destacar el elemento tradicional. Yo hago un símil con la Semana Santa. La Semana Santa es, como te he dicho, una manifestación religiosa, pero también es una manifestación cultural y tradicional. Y, por lo tanto, entiendo que tiene cabida para todo el mundo, igual que ocurre en el misterio. Y dentro de eso, es decir, ha creado algún tipo de polémica. ¿Puede estar dentro de ellos el pacto de este buen gobierno, tan famoso, en el que tú no firmaste y el PP te apoyó? Bueno, ahí el PP aprovechó las circunstancias. Es decir, yo simplemente no firmé, o sea, no suscribí el pacto. En primer lugar porque era una suscripción voluntaria, es decir, el que quisiera podía hacerlo y el que no, no. Por lo tanto, cada uno tenía que tomar una decisión. Y a mí hay algunos aspectos de ese código, sobre todo el tema de entender como buen gobierno el no ir o no presidir como concejal una procesión. Hombre, no lo entiendo. Realmente entiendo que yo voy a un sitio porque me invitan. Si no, no voy. Y para mí es un honor poder acompañar a una cofradía, a una asociación, a una entidad que está celebrando las fiestas o bien de las pedanías de su patrón, poder acompañarlos. Y entiendo que el edil no tiene por qué catalogarse de mal gobierno. Entiendo que buen gobierno es estar con los ciudadanos en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Porque en el momento que sales elegido, sales elegido para gobernar, tanto para los que te han votado como para los que no. Claro, además los patrónes todos son santos. Y también te invitarán a un desfile militar, aunque seas antibélico, pues también las estrellas. Eso ocurre. No tienes más remedio. Eso ocurre realmente en los altos ámbitos de la política. Ocurre. Es decir, cuando se llega a las fuerzas armadas, bueno, pues casi todas las fuerzas políticas. Pero claro, hay que entender, que el estamento militar, en este caso que me estás preguntando, pues es un estamento más del Estado. Es decir, que realmente son personas que están, son funcionarios, nunca mejor dicho, que defienden al Estado y trabajan para el Estado. Y merecen todo el respeto del mundo. Y aquí hablamos de lo primero que no ha sido la Semana Santa. ¿Hay alguna novedad para la próxima Semana Santa que ya está cerquita? Bueno, en principio eso lo lleva la Junta Mayor de Confradía, la Concejalía de Fiesta, lo único que hace es, bueno, pues un poco supervisar a nivel general, pues todo el tema. Lo hace es que es un jornal, exactamente, pero no entra en la programación de actividades que pueda realizar la Semana Santa, que lo lleva la Junta Mayor de Confradía. Y por lo que sé, me da la sensación de que no van a haber grandes cambios. ¿Y qué faltaría para que la Semana Santa pase, aparte de ser una festividad religiosa, como en otros sitios, pase a ser un elemento turístico, un elemento de mayor participación? ¿Qué es lo que le puede decir? Yo creo que la Semana Santa de Elche aún está en un periodo de construcción. Es decir, aún hay muchísimas cofradías que están, pues, ocupadas, pues cambiando tronos, cambiando determinados elementos ornamentales. Y realmente es necesario ya poner un poco, poner fin a ese proceso, empezar a consolidar determinados actos, determinados actos en las cofradías, para que se convierta en algo realmente tradicional. Y yo creo que cuando acabe ese periodo de construcción de la Semana Santa, que yo espero que no tarde mucho, realmente creo que podremos empezar a disfrutar ya de una Semana Santa mucho más consolidada de lo que está ahora. También es cierto que la Semana Santa de Elche, que esta es una lucha que siempre hemos tenido todos los cofrades, es que es la gran desconocida de las Semanas Santas de, por ejemplo, la provincia de Alicante o la comunidad autónoma de Valencia. Yo oigo, y además tiene mucho más renombre, la Semana Santa de Orihuela, la Semana Santa de Creviente, incluso la de Alicante en algunos aspectos, y yo puedo asegurarte que la Semana Santa de Elche no solo no tiene nada que envidiarle a estas tres Semanas Santas, que tiene una gran categoría, sino que en algunos aspectos la Semana Santa de Elche puede llegar a ser muy superior a esta Semana Santa. De esta manera, Elche en general, en otros ámbitos son unas grandes conocidas. Quizás se ha basado demasiado todo en la industria, en el comercio y se ha abandonado, entre comillas, sin decir que eso haya sido así, pero bueno, se ha dejado un poquito más de lado el hecho turístico. Sí, también es cierto que la Semana Santa de Elche, la gran evolución que ha tenido la Semana Santa de Elche, arranca de finales del siglo XX, es decir, estamos hablando de los años... Muy recientes, sí. Por eso te digo. Entonces, realmente ha habido una evolución en muy poco el año, en 30, 40 años, no más, que realmente es sorprendente. Es decir, la Semana Santa de Elche pasó de tener 12 pasos a tener ahora mismo, si no recuerdo mal, creo que hay 38 pasos. Pasamos de llevar los tronos a ruedas, a llevar costaleros, costaleras... Es decir, ha habido una evolución en muy poco tiempo y eso hay que consolidarlo. Pero independientemente, vuelvo a decir lo mismo, quizás a la Semana Santa de Elche le faltaba una promoción importante para que realmente sea reconocida como lo que es o como lo que debería ser, que es un atractivo turístico. Y el año pasado ya ha sido un año entero en el que ya se pudo decidir sobre presupuestos. ¿Cómo valoras el cambio? ¿Dónde habéis apostado? ¿Y dónde vais a seguir apostando para este año para consolidar más? Mira, el tema de presupuestos, es cierto que la Concejalía de Fiestas pues posiblemente sea, estoy hablando a nivel de presupuestos, sea el punto de mira o la parte de la cuerda más débil. Es decir, cuando hay que recortar, pues antes se recorta en fiestas que en otros ámbitos de la política local. Lo cual, hasta cierto punto, es normal. Bueno, es cierto que las fiestas tienen una repercusión muy importante. Yo siempre lo digo que la Concejalía de Fiestas posiblemente sea la concejalía que tiene un trato más directo con la ciudadanía. Es decir, todo... ¿Por qué? Porque el hecho es una ciudad festera por naturaleza. Todos los fines de semana tienen un acto festero, de una índole o de otra. Y estás constantemente en contacto con los ciudadanos. Porque al final la fiesta lo hacen. La hacen y la viven los ciudadanos. Entonces, es importante que siempre las fiestas funcionen. Mira, yo siempre lo digo. Quizás a nivel de presupuesto no nos ocupamos mucho del tema de fiestas. Pero como en fiestas algo funcione mal o algo salga mal, la repercusión mediática y social es muy importante. Más que incluso en otros ámbitos que hay de la política local. Si se realiza... Si el día del anil del alba la palmera no sale o sale mal o se produce algún incidente, la repercusión que tiene ese hecho es tremenda. Tremenda. Por eso es necesario, yo siempre lo digo, que la fiesta necesita, es verdad, el apoyo de la ciudadanía, pero también necesita el apoyo financiero. Porque si realmente queremos, muchas veces, queremos decir, queremos tener actuaciones en la barraca que sean, bueno, fenomenales, que hayan grupos de primer orden. Pero eso vale dinero. Y si no tienes una disposición económica, pues es imposible poder atender estas necesidades. Por eso que muchas veces nos toca hacer realmente malabares presupuestarios, malabares financieros para poder sacar las fiestas del Che a la calle. Es cierto que hasta ahora yo estoy contento con el tiempo que llevo en la concejalía. Creo que hemos hecho unas fiestas muy buenas y bueno, espero acabar la legislatura a este nivel. Y si puedo, conseguir más financiación y más presupuesto. Eso es la obligación de cada concejal, ¿no? Está claro. ¿Qué destacarías de lo que se haya cambiado el año pasado? Algo de lo que te sientas más orgulloso de... Vamos a ver, respecto al tema de cambios, mira, a mí, por ejemplo, a mí me ha gustado, a mí me gusta el... Porque fiestas también es difícil cambiar, porque la gente está muy habituada a sus cosas. El margen que tenemos de maniobra a nivel de poder cambiar cosas es muy pequeño. Muy pequeño. ¿Por qué? Porque la mayoría de las fiestas que hay en la ciudad hay un ente que es el que lo organiza. Cuando hablamos, por ejemplo, de la fiesta de Moro y Cristiano, porque está la asociación de Moro y Cristiano donde sus comparsan, que son las que realmente organizan la fiesta, cambiar algo ahí es muy difícil. ¿Por qué? Porque el cambio deben hacer de la propia asociación. Yo puedo llegar a proponerles, a recomendarles, pero si ellos no quieren cambiar, pues no se puede hacer nada. Lo mismo ocurre con el tema de la gestora de festejos populares, la ONU de festejo del candel, lo mismo ocurre en la Semana Santa que estábamos hablando. Y quizás el único margen que tenemos la concejalía es en el tema, por ejemplo, de Navidad, con el tema de la cabalgata. Que sí que nosotros cambiamos un poco la idiosincrasia de la cabalgata de Reyes, intentando convertirla en un espectáculo para niños. Que los niños realmente hagamos una cabalgata para niños, para que los niños realmente disfruten. Y eso posiblemente es una de las cosas de las que me siento más contento hasta ahora de los cambios que hemos podido introducir. ¿Y para este 2017 ¿Habéis pensado mantener todo? ¿O hay algún proyecto que se quiera poner en marcha? Siempre tenemos proyectos. Es decir, el año que viene de la Navidad, el año que viene, el otro día estuvimos hablando de acabar el día 31 de diciembre con una masquileta. A las 2 de la tarde, ¿no? Queremos introducir ese elemento. Luego en las fiestas de agosto estamos dándole cuentas, a ver si conseguimos que el día 12, que es un día que se nos queda un poco un poco colgado ahí en medio de todas las fiestas. El poder hacer algo, introducir algún tipo de espectáculo en la calle, sobre todo en la calle, para ver si conseguimos en ese día reactivarlo todavía más de lo que está. Estamos intentando pelear un poco con esto. También el tema de decorar las calles en las fiestas de agosto para crear ese ambiente de fiesta. Es decir, realmente en la fiesta, en los días de fiesta, lo que hacemos es consumir la ciudad. Es decir, los ciudadanos salimos a consumir ciudad. Es decir, salimos desde buena mañana a ver un desfile o a ver cualquier acto, vamos a los bares, nos metemos en las tiendas, comemos en un restaurante, nos tomamos un helado en la ladrilla. Es decir, estamos consumiendo la ciudad. Y realmente la fiesta es uno de los motores de dinamización económica más importantes que puede tener la ciudad. Este es una ciudad que además yo siempre lo tengo observado, que de momento que tú sacas algo a la calle, cualquier actividad, la gente responde, la gente va, la gente sale, va a ver qué es lo que se está haciendo. Y eso, en el momento que la gente sale a la calle, que la gente está en la calle, realmente esto es un elemento dinamizador de la economía local. automáticamente aumenta el consumo tanto de bares, restaurantes como de comercios. Hay una parte, que te voy a hablar de comercios y de hostelería, sobre todo la hostelería más que el comercio, que en los sitios en los que se involucra más también genera más turismo, genera más movimiento, genera más personas, sea turismo interno de la propia gente de la ciudad, moviéndose por la propia ciudad. Aquí la hostelería, ¿cómo se comporta? ¿Qué pedirías tú a la hostelería? La hostelería y aquí los comercios, realmente a la hora de colaborar firmemente o de forma importante con la fiesta, lo hacen, pero de forma, yo te diría, casi, casi excepcional. O sea, no hay una colaboración realmente estrecha a nivel financiero entre las fiestas y el movimiento o las asociaciones autócticas. Hotelera, perdón, hotelera, también, también podríamos incluirla. Sí. De hostelería, no existe esa... Esa relación, yo creo que es un menú especial, como todo, del misterio, de cosas que generen también y el apoyo, muchas veces, económico. Sobre todo el tema del apoyo económico es muy importante. Es decir, muchas veces los comercios, evidentemente, como te he dicho, crear o hacer fiesta en la calle suponen dinamizar la economía, suponen traer a la gente a la calle, lo cual va a suponer un consumo inmediato, un aumento en ese consumo. Realmente, pero la fiesta cuesta dinero, la fiesta no es gratis, la fiesta no... la fiesta hay que financiarla y muchas veces tenemos realmente problemas de financiación porque nos gustaría hacer más, nos gustaría que los actos que hiciéramos todavía tuvieran más calidad de la que tienen. Lo cual no significa que no lo tengan, pero nos gustaría tener todavía más calidad. Pero, claro, es necesario que nos involucremos todos para poder conseguir esto en el objetivo. Porque al final, si conseguimos que lo que hagamos sea realmente importante, esto va a traer gente a la calle y esto va a aumentar el consumo inmediato de la ciudadana. Son más repercusión porque es cierto que buscando referencias sobre las fiestas en general, no sobre la fiesta de agosto, sino en general de Elche, es muy difícil encontrar resultados, digamos, en el Superbook, en este lado. Sí, sí. Lo cual significa que no hay una gran repercusión y eso... Y, a otro punto, y además eso es gratis, ni siquiera eso... No, no, efectivamente. Es importante que la consejería puede tener una división y si la seguridad se da con fiestas, pero quizás es importante que la gente entienda que una gran parte y un gran costo de las fiestas se lo lleva precisamente a la seguridad, seguridad civil, tráfico, limpieza, todo lo que repercute para que la fiesta al final funcione, ¿no? Sí. Todo lo que hay detrás. Realmente la gente, incluso los entes festeros, incluso no llegan a ser conscientes de lo que cuesta realmente la seguridad. Es decir, cuando se hace una procesión hay que cortar calles, hay que dirigir tráfico, hay que movilizar un número de agentes de policía local, hay que movilizar agentes de protección civil, es decir, todo eso vale muchísimo dinero. Sobre todo las fiestas hay que tener en cuenta que siempre se suele hacer pues el domingo festivo. Claro, y todavía pues las horas extraordinarias que los agentes hacen pues hay que pagarlos, hay que pagar más caras por ser festividad evidentemente. Y entonces esto realmente una gran parte del presupuesto se va en seguridad. Y más en estos tiempos que están corriendo, ¿eh? Que te puedes encontrar con situaciones tan sumamente desagradables como las que hemos vivido esta Navidad ahí en Berlín y nos toca tener que adoptar medidas y sobre todo protocolos de seguridad muy importantes e intensificar la seguridad. Entonces, lo que está detrás es la verdad que no se ve. Aparte de las fiestas de Agosto que son de Navidad y Semana Santa que también te harían por propia lógica, ¿qué fiestas destacarías de Elche por importancia, por relevancia? Mira, la fiesta que realiza la Casa de Andalucía. ¿El curioso de Aragón? La Casa de Aragón también está totalmente involucrada y hace una grande fiesta. También destacar por las fiestas que realizan todas las comisiones de fiestas que hay en la ciudad y en las pedanías y en el campo que realmente movilizan a muchísima gente. Y luego, destacar las fiestas de las pedanías. Realmente, Elche, como tú sabes, es una ciudad que tiene muchísimas pedanías y hay pedanías con una población tan importante como puede ser el Altedo, Torrellano o la Marina que realmente son fiestas muy, muy importantes a nivel de movilización de la ciudadanía de toda la población y realmente son muy importantes. Alguna que tú veas, te dirías, esta es muy castiza cuando se diría en Madrid. Me sabe mal, me sabe mal destacar que una por encima de las demás. Yo me quedaría con todas ellas. Bueno, aquí, claro, tenemos las pedanías y los barrios que también cada barrio lógicamente quiere celebrar su propia fiesta. Claro, como te he dicho, ahora mismo creo que a lo largo del año hay un par de fines de semana que no hay nada. Porque si destacamos, por ejemplo, a nivel de barrios, fiestas muy populares de San Crispín, ahora se viene de semana tenemos San Antón, luego la semana siguiente tenemos San Ángelo que es el patrón de la ciudad. Bueno, y así vamos, bueno, pues un fin de semana y otro, y otro, y otro. Ah, porque por casa no te ves mucho demasiado. Hay días que yo creo que mi perro ya ni me reconoce. te has comentado la novedad de lo de Navidad, de la mazcleta esta del día 31 a las 2, de cara a las fiestas de agosto, aparte de ese incremento, de ese posible día de incremento, ¿qué se está trabajando? ¿Qué se está trabajando con pregonero o hasta la propia...? Estamos trabajándolo todo, estamos trabajando el tema del pregonero o pregonera, estamos trabajando el tema de la ubicación de las mazcletas, estamos trabajando el tema de los desfiles, tanto de Moro y Cristiano, como los que realiza la gestora de festejos populares, los racos, que además son muy concurridos, realmente el raco al mediodía, hay un número pero cada año hay cada año más gente que el año anterior, es decir, es realmente algo muy popular y muy seguido por la ciudadanía. Bueno, estamos trabajándolo todo, estamos trabajando ya la niña del alba, como no puede ser de otra forma, como el real espectáculo pirotécnico de la ciudad de Elche, bueno, estamos trabajándolo todo, es decir, no tenemos abierta toda la mesa, desplegadas todas las hojas para estar trabajando constantemente y viendo a ver qué es lo que vamos cerrando y viendo qué podemos mejorar o qué podemos colaborar para poder hacer lo mejor que el año anterior. ¿Alguna idea en concreto? Ahora mismo, ideas, no me atrevería a decirte algo en concreto, porque ahora mismo lo está todo muy cogido, como te diría, con alfileres, entonces no me atrevo a decir algo porque aún no lo hemos cerrado y estas cosas es mejor decirlas cuando lo tenemos cerrado que no anunciar y luego tener que decir que no se va a poder hacer. Sí que es verdad que lo del Castillo, además de concurrir a aquel accidente famoso, el día de la Alborada, entonces, eso hay que cuidarlo con, eso se lleva a un presupuesto importante, ¿no? Muy elevado. También es el remate. Pero realmente el día de la Alborada, como te he dicho, es el momento, es la circunstancia, es el elemento quizás muy importante de las fiestas. Es decir, la ley de la Alba es un momento central de las fiestas patronales y creo que cada año estamos consiguiendo que sea más espectacular, que realmente la palmera sea algo maravilloso y en eso estamos trabajando. Por eso te digo que muchas veces las novedades o la capacidad de innovación que tiene la concejalía es muy limitada. Porque tú, ya la ley de la Alba puedes mejorar, es decir, más fuertes, más luminosidad, que la palmera se abra más, que suba más, pero poco más. Es decir, no tienes, y yo tampoco soy partidado de introducir determinadas alegrías que no tienen sentido. Si cambias a los ciudadanos te colgarían la coleta directamente. Pero directamente. De aquí al final de la literatura, ¿qué cosas están emprendiendo o sobre qué se está trabajando para realizar algún tipo de cambio? Si es que se está trabajando en algo concreto, si se está manteniendo y buscando la continuidad. El tema de los cambios a mí no me gusta nada el elemento, sobre todo en fiestas, el elemento de cambiar las cosas por cambiarlas. Es decir, aquí en El Che hemos tenido la experiencia con otros gobiernos de entrar y cambiar cosas por cambiarlas sin nitros ni sol y han dado realmente resultados lamentables. Pero cuando digo lamentables lo pongo en mayúsculas, lamentables. Creo que las cosas en fiestas hay que madurarlas, hay que verlas y aquello que funciona no hay que tocarlo. ¿Por qué? Porque al final el mérito no es de uno ni de otro, es de la ciudadanía. O sea, yo no tengo ningún mérito en la Nidra Albao, no tengo ningún mérito en las fiestas de agosto ni en la Semana Santa, no tengo ningún mérito. Mérito lo tienen los festeros que están trabajando todo el año al pie del cañón de forma desinteres. para sacar eso a la calle. Ese es el mérito de ellos. Entonces, ni es el mérito mío ni de ningún concejal de fiestas anterior. Es decir, por mucho que alguien se quiera poner medallas. Es decir, aquí las cosas, sobre todo en la fiesta, hay que procurar que los santos festeros se consoliden. Nada más. Y en aquellas cosas que vemos, que bueno, pues se podrían mejorar, pero estamos hablando de pequeños aspectos, no mucho más por hacerlo. pero aquello que funciona, hay que dejarlo que funcione. Las tradiciones que nos imaginamos cambiar las campanadas de fin de año. Es que yo veo un absurdo entre las cosas el introducir cambios así, simplemente porque hay que cambiar para no hacer lo que ha hecho el anterior. pero ¿por qué? Si estaba bien, porque muchas, no voy a repetir, muchos actos festeros no responden a la política o al sentido político de un concejal. Son actos que vienen a arrestarlos desde hace 100 años o lo que les pasa.